Hola, te doy la bienvenida a una nueva clase del curso gratis para la certificación ISO 27001 Foundation. En esta clase vamos a tocar el apartado número 6 de la norma, la planificación. Veamos. La planificación se va a dividir en tres sub-ítems. Vamos a conocer el primero, que sería el 6.1, las acciones para tratar los riesgos y oportunidades. En este punto nos vamos a dedicar a poder estructurar y planificar cómo vamos a identificar y evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con la gestión de la seguridad de la información, con los nuevos procesos, con los nuevos controles, con lo nuevo que trae la norma internacional. El implantar la norma va a traernos esto. Cómo abordar los riesgos de seguridad y las oportunidades de negocio que esto puede brindarle a la organización. Así es, en efecto, implantar la norma involucra también que llamemos la atención dentro del panorama de nuestro sector de negocios. Por ejemplo, organizaciones, clientes, proveedores, que antes no volteaban la mirada hacia nuestra organización, ahora pueden hacerlo debido a que contamos con este respaldo y acreditación internacional en seguridad de la información. Las acciones que se van a realizar desde este apartado, desde la planificación, pueden incluir la implementación de medidas de seguridad, asignación de recursos, capacitación del personal u otras acciones necesarias para poder gestionar efectivamente todo el plan y su ejecución a lo largo de toda la implementación. El apartado número 6.2, Objetivos de seguridad de la información y planificación para su consecución, nos va a dar una lista de objetivos que tenemos que cumplir para poder llevar una adecuada planificación e implementación de la norma. Bueno, revisemos estos objetivos. El primero, ser coherentes con la política de seguridad de la información. Nuestro accionar y la práctica que finalmente se lleve a cabo, tiene que estar acorde a dicha política. Ser medibles. Tener la capacidad de medir lo que estamos haciendo, nos va a ayudar a saber si es que en verdad estamos haciendo las cosas bien o si simplemente estamos gastando nuestros recursos en vano. Tener en cuenta los requisitos de seguridad de la información aplicables y los resultados de la apreciación y del tratamiento de los riesgos. Tenemos que tener en cuenta de que la norma nos va a implantar o nos va a obligar a cumplir determinadas cosas y tenemos que ver cómo estos de verdad tienen un impacto y resultado al momento de aplicarlos en nuestra organización. Ver si este tratamiento de riesgos que estamos haciendo en realidad tiene resultados. Ser monitoreados. Tener la capacidad o la apertura a que nuestro trabajo sea revisado por otros consultores externos o algún área al interno de la organización. Ser comunicados. Poder transmitir todo lo que hemos hecho a lo largo de toda la organización para que se vea y se sienta realmente de que hay un avance en cuanto a la mejora de la seguridad. Estar actualizado. En este punto tenemos que darnos cuenta de que los problemas de seguridad y las medidas que tenemos que aplicar van a cambiar a lo largo del tiempo. Las medidas que hemos planteado ahora en el futuro van a dejar de ser útiles. Así que tenemos que plantearlo correctamente. Finalmente, conservar la información documentada. Todo lo que hagamos tiene que tener un respaldo documentario por detrás. Si no, al momento de cualquier auditoría o revisión, podemos decir que hacemos determinada práctica. Podemos decir que tenemos determinado control. Pero si no hay un documento y evidencias que lo respalden, simplemente los auditores van a rechazar ese control como existente. Hasta aquí suena bastante bien lo que vamos a hacer, pero nos falta aterrizar esto un poco y para ello debemos responder las siguientes preguntas. Lo que se va a hacer, qué control o qué medidas se va a aplicar, qué recursos requerirá, qué necesitamos para que el control se lleve a cabo. Necesitamos comprar una tecnología, necesitamos contratar algún personal específico. ¿Quién será responsable? ¿Contamos con el expertise al interno de la organización para poder ejecutar dicho control o necesitamos traerlo de afuera o capacitar a alguien al interno? ¿Cuándo se finalizará? La implementación de un control tiene un inicio y un fin, que tiene un esfuerzo que ejecutarse y esto lleva un tiempo. Hay que plantear una fecha de finalización para que los controles y su implementación de verdad avancen. ¿Cómo se evaluarán los resultados? ¿El control de verdad sirve o no sirve? La única forma de hacerlo es evaluar y medir qué tanto ha mejorado la seguridad, el control y el esfuerzo que hemos hecho en implementarlo. Finalmente, el apartado 6.3, la planificación de cambios. La organización y el contexto en el cual la organización trabaja y opera puede cambiar repentinamente y esto puede impactar directamente en el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, el SGCI tiene que estar preparado y la organización tiene que estar abierta a que en algún momento el panorama de la seguridad y las necesidades de la misma van a cambiar y se va a requerir reformulación parcial del sistema de gestión de seguridad de la información. Todo eso tiene que estar contemplado a este nivel en el apartado número 6, la planificación. Es así que llegamos al final de esta clase, la clase 6. Nos vemos en la siguiente. No olvides suscribirte y seguirme para aprender más de ciberseguridad. No olvides suscribirte y suscribirte.